La Llegación Para Jesús, para ti, Señor, la gloria de la honra de todo lo que te apuntere con Cristo y saluda de cada día esta gracia. Como venimos a orar a este Señor, así como venimos a orar a este Señor, así como venimos a orar a tu presencia, orar a este Señor, así como esta mujer rompió en un alma de abasto, ¿Puedes llevar a tu presencia? ¡Qué bendito! ¡Eres el carácter! 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 Con todo mi ser, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Mi fuerza, te adoraré, 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 Que con mi corazón Solo Cristo Yo vivo Para mí En la humanidad Que estás Llego en mí Señor Dios estás Tú Para mí Hoy en mi corazón Mi ser Que con mi corazón Mi corazón Yo vivo Para mí En la humanidad Que estás Llego en mí Señor Jesús Dios Tú Para mí Señor Haz Tu Permiso Díaz que no lo tengo que ser Por ti No lo hice En el corazón Mi corazón Mi corazón Canta es más que la Señor Hoy en mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Una vez más que la Dios Hoy en mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Esantu Lo Claro Díaz que no lo circumstances Mi corazón Mi corazón Li Voz Mil